De nuevo señores, desde el estadio del FC Barcelona en el Camp Nou, con un ambiente excelente, se va a rozar casi el lleno, tal y como sucedió en el partido ante la Fiorentina. Más de 90.000 espectadores van a seguir aquí en el directo el partido en Barcelona, en un encuentro entre el Barça y el Arsenal, donde de ganar, el Barcelona habrá dado un paso importantísimo hacia la clasificación para la segunda fase. Ahí tenemos a los jugadores del Barcelona que van a jugar en el día de hoy, veremos en primer plano a Luis Enrique, aunque una de las novedades es la presencia de Dani como delantero centro y de Fran de Boer en el eje de la zaga acompañando a Winston Bogarde. Ahí tienen la salida del Barça al campo con la camiseta del Centenario, mientras que el Arsenal va a vestir con camiseta de color amarillo y pantalón blanco. Estamos en el grupo B, tercera jornada de la Liga de Campeones, se enfrentan primero Barça, segundo el Arsenal. Veamos ahí a Bergkamp, que se ha hecho un viaje de los suyos, porque como ustedes sabrán, tiene fobia a los aviones, no viaja nunca en avión desde hace ya bastante tiempo, incluso lo tiene estipulado en su contrato y ha venido desde Londres aquí a Barcelona en coche. Ya hizo lo mismo cuando el Arsenal se tuvo que desplazar a Florencia en la primera jornada. Y los componentes del equipo del Barcelona que van a afrontar este tercer partido. Tenemos a Bogarde, a Rivaldo, a Luis Enrique, Sergi, Reisiger, Cocu, Dani. Nombre sobre el que estarán hoy centradas todas las miradas. Y Luis Figo. El colegiado del encuentro será el alemán Markus Merck. Nombre que ya ha pitado al Barça en la Liga de Campeones, aunque más vale no recordar cuál fue su último encuentro. Más que nada porque el Barça no tuvo demasiada suerte, perdió 3-0 en Kiev. Así que eso sucedió hace mucho. Hoy seguro que todo va a ser distinto. Hoy tenemos la formación que presenta el Barcelona con Hebs, Fran de Boer, Bogarde, Reisiger y Sergi en los laterales. En el centro del campo, Luis Enrique, Guardiola, Cocu, Figo, Dani, Rivaldo. Y el Arsenal, Manninger, los cuatro de atrás. Winterbunk, Hume, Adams, Dixon, Grimandi, Vieira. Parlor por la parte derecha, Obermars. El holandés por el lado izquierdo, Kanu y Berkham como delanteros. En el banquillo del Barcelona veremos a Belardo, Ronald de Boer, Patrick Kluivert con Jari Lismanen, Zenden y Xavi. Y Arnau como portero suplente. Como nos comentaba antes Kike Was, hace 23 años que el Barça no pierde aquí con un equipo inglés. Fue entonces con el Liverpool. De momento el balance es muy bueno para el equipo español. Mientras ahí vemos los suplentes del Arsenal con David Seaman, el sueco Ljungberg, Zucker, Henry, Silvino, Luzny. Jugador que ha participado en la Liga de Campeones con el Dinamo de Kiev. Y Mathieu Upsom con el número 29. El preparador, el entrenador francés, Arsene Wenger. Ambiente de gala. Michel, la verdad es que qué diferente en el tercer año de Van Gaal. Qué diferente el ambiente ahora con el de las dos ediciones anteriores. Es que parece que las cosas, bueno, ya sabemos que fueron diferentes para el Barcelona. Pero hoy todo es muy distinto. Hay ambiente de triunfo. Todo lo marcan los resultados. En la Liga de Campeones este año el Barcelona sí está dando su medida. Y yo creo que el empujón definitivo se produjo el otro día con el excelente partido que realizó el Barcelona frente a la Fiorentina. Hoy la gente expectante quiere un juego parecido al de la semana pasada, al de hace ocho días y un resultado igual. Un partido inédito en competiciones europeas. Barça y Arsenal jamás se habían enfrentado antes dentro de un torneo oficial. Ahí tenemos al colegiado del encuentro. Todo dispuesto para el comienzo del choque. Va a ser el Barcelona y está el que comience el juego. Comenzó el partido en Barcelona. Primer balón que ha tocado Guardiola. Ahora el que retrasó fue Luis Enrique. Y de momento lo más interesante. Como decíamos antes con Michel Andoni y Luis Zarretta. El ambiente colosal que hay en el countdown. Sí, como decía Michel, yo creo que hoy ha venido la gente predispuesta a ver un partido de los grandes. De los que se pueden ver poco seguramente en competición europea. Y además también con la imagen esa que dejó el Barcelona del día a la Fiorentina. Y con una predisposición a disfrutar del espectáculo. Porque también los equipos ingleses lo suelen propiciar muchas veces. La entregó ahí Mal Bogarde. Le ha robado la pelota del conjunto inglés. El lanzamiento largo de los pecos Manninger ha ido para Guardiola. Guardiola con Luis Enrique que sin embargo perdió. Es Vieira. Atención a Overmars que entra por el lado izquierdo como delantero Canu. Sigue Overmars. Que ha forzado el corner. Primer saque de esquina del partido. Primer saque de esquina a favor del Barça. Después de esa entrada de Overmars que se encontró con Reisiger. Atención que aquí siempre por alto son peligrosos los equipos ingleses. Es el envío del propio Overmars. Tuvieron los centrales al remate Luis Enrique. Estaba ahí Denis Bergkamp. El colegiado ha evitado balón para el Barcelona. Sacó ya Guardiola. Guardiola con Bogarde. Recibe Sergi. Ahí Sergi se encuentra Parlour. Están jugando los hombres de atrás del Barcelona. Bogarde. Quería combinar con Rivaldo. Ha golpeado Parlour. Corre Bergkamp con el Bogarde. Se ha entretenido un poquito Bogarde. Y segundo corner. Sí, ante la presión de Berkamp el Bogarde no ha podido controlar la pelota. Seguramente sacarla fuera de banda que era la única posibilidad que le quedaba. Segundo saque de esquina a favor del Arsenal. De momento el partido se está jugando en territorio del Barcelona. En estos apenas tres minutos que llevamos de la primera parte. Ahora va a ser el lateral izquierdo. Ahí está preparado Winterbun cuando vemos al veterano Tony Adams en el remate. Lanzamiento de Winterbun. Muy cerrado. Es el propio Tony Adams el que busca el centro. Lo que pasa es que no encontró a nadie. Quien encontró fue a Figo. Puede salir al Barça al contragolpe. Es Luis Enrique. Ahora Reisiger. Muy fuerte el envío de Reisiger. Llega Luis Enrique. Abre Rivaldo. Ahora Cocu, Bogarde y Frandeburg. Guardiola. Guardiola con Dani. De nuevo Cocu pegado aquí a la banda izquierda. Cocu con Rivaldo. Dani está por delante aunque ha jugado con Cocu. No le entendió Dani. Y la pelota para el guardameta Manninger. El partido es muy parecido al inicio de hace ocho días cuando jugaron contra la Fiorentina. La gran diferencia estriba en que la defensa inglesa no trabaja de la misma manera que la italiana. Ahora trabajan en línea, cuatro hombres atrás en ayuda. Y no es fácil superar como en los marcajes individuales a los italianos. Para penetrar va a tener más dificultades supuestamente el Barcelona en esta defensa. Y desde que lejos ha intentado ese lanzamiento Noancu Canu. Lo que pasa es que lo que se ha conseguido es sacar un saque de banda. Se estrelló la pelota en Frandeburg. Puso el balón en juego Winterbun con Bergkamp. Ahí llega el francés Vieira. Es Canu. Fuego siempre muy peligroso. Canu con Overmars. A punto de perder. Al final perdió Overmars. Espléndido Figo en la salida de la pelota. Sergi. Ya se desmarca Dani. Sin embargo, Sergi ha vuelto a jugar con Figo. Figo para Cocu. El Rivaldo. Rivaldo perseguido por Vieira. Sergi Guardiola. Abre Guardiola. El balón para Reisiger. Este con Luis Enrique. Rivaldo. Lleva ya por lo menos un minuto el Barça tocando el balón. Luis Enrique. Pero ahí despejó Adams. Rivaldo. Lleva la pelota en Parlor. Y el saque de banda para el Barcelona. Ha sacado Sergi. Primeros instantes de juego. Barcelona cero. Arsenal cero. Guardiola. Reisiger. Luis Enrique. Es ahora Bogarde. Sale a recibir Rivaldo. Pero Bogarde abrió a la izquierda para Sergi. Rivaldo. Cocu. Estaban ahí cerrados ahora los jugadores del Arsenal. Bogarde con Guardiola. Luis Enrique. Y por allí llegará Reisiger. No es fácil atacar la defensa inglesa. Están todos en su medio campo hacia atrás. Ahí aglutinan y acumulan muchos hombres. Y además tapan muy bien las bandas con Wittenburg y con Dixon. Dos hombres, como decíamos al principio, muy experimentados. Y muy acostumbrados a defender a extremos extremos como los que pueda tener el Barcelona. El Barça de tal forma no tiene ninguna prisa y quiere tocar el balón para encontrar una posición para poder penetrar. Ese era, yo creo, uno de los motivos por los cuales se han regado el campo. Para que la pelota pueda ir rápida y pueda cambiar rápidamente de una banda a otra y poder encontrar espacio en otro lado. Vuelve a mover la pelota el Barcelona y está Figo. La caída del Rivaldo y el colegiado ha señalado falta. Ahí tenemos a Rivaldo en el suelo. Falta a favor del Barcelona. La falta del francés Grimandi. Grimandi, un hombre que ha venido jugando la Liga de Campeones en el puesto de Parlor. Que hoy reaparece después de su sanción de dos partidos. Y que hoy tiene que sustituir a otro compañero, a Petit. Un hombre que está lesionado y que hace un buen trabajo ahí por delante de la línea de los cuatro defensas junto a Vieira. Atención al lanzamiento de la falta. Está Figo junto a Rivaldo. Minuto 8 de juego. Ha saltado Figo. Golpea Rivaldo. El balón a la barrera. Aunque puede llegar otra vez Figo ahí en el centro. Despejó Manninger. Corner. Y el lanzamiento era indirecto. Entonces Figo ha tocado para el disparo de Rivaldo. Lo que pasa es que el balón se ha estrellado en la barrera. Había sido también duda o arrastra algunas molestias. El austriaco Manninger. Recordemos que el portero titular no acaba de estar en condiciones. Der Sima. Primer córner para el Barcelona. Sacado ahí el balón en la misma línea de gol. Qué peligro ha creado el Barça en la primera jugada. Ahí debe sacar ventaja. Debe sacar... Fue Rivaldo el que creo que remató. El Barça debe sacar ventaja de esa situación porque los equipos ingleses habitualmente marcan en zona, no marcan al hombre. Y ahí en ese espacio una buena anticipación se puede convertir en un remate claro. Ahora la tuvo Rivaldo. Qué gran remate a los nueve minutos de juego de esta primera parte. De momento seguimos con el 0-0. Guardiola. Ahora se ha equivocado la entrega de Guardiola que le dio el balón a Overmars Canu. Ahí llega Reisiger muy rápido. El despeje de Hest. La sangre de banda. Ahí en defensa tenemos a una pelea curiosa entre Reisiger, Bogarde, Fernández de Boer con Lerkan, Overmars y Canu. Es compañeros en el Aias y seguro que han jugado más de un partido uno en contra del otro. Hoy se vuelven a encontrar con colores diferentes. Pues con qué tranquilidad le habían entregado ahora la pelota a Koku, a Hest. Ahí entra la presión de los delanteros holandeses, de los delanteros del Arsenal. Esa es una jugada que el Barça ha hecho mucho a lo largo de esta temporada. En la que en una pelota que está en el borde del área, ceden el balón a Hest para que él lo juegue con el pie. Lo que pasa es que hay que calibrar muy bien el riesgo. Porque evidentemente el portero desde ahí tiene la única posibilidad de lanzar un balón largo. Cosa que el defensa muchas veces desde su posición también puede ejecutar. Hay un buen número de jugadores holandeses sobre el campo. Muchos de ellos fueron campeones de la Copa de Europa con el Ajax en el 95. Hoy los que están en el Barça se han encontrado con Canu y con Overmars, que era componente de aquel equipo que derrotó al Milan. Ha cortado el balón Guardiola. Solo le faltan Sidor y Davis. Y Finidi. Rivaldo, que ya ha tenido la primera oportunidad de peligro a favor del Barcelona. Ahí está Rivaldo muy rodeado. Vamos a ver cómo puede salir. Saque de banda entre Dixon y Parlour. Le han tapado el camino. Me da la sensación de que el Arsenal, o mejor dicho seguramente su entrenador, se ha empapado muy bien el partido que el Barça jugó contra la Fiorentina. Y hay cosas que parecen evidentes. Cada vez que hay un ataque por banda, hay dos jugadores. No deja recibir ahí en medio, en el centro del campo. Cosas que parecen... Evidentemente la Fiorentina le dio espacios al Barcelona. Hoy el Arsenal le va a dar bastante menos. El problema es mantener esa concentración. ¿Cuánto tiempo puede mantenerla? El centro de Sergi. Ha intentado el remato Luis Enrique Corner. Fran de Bourg fue el autor del remate. En esa jugada rápida. Vamos a verlo otra vez ahí. El centro de Sergi desde la izquierda. Vaya carambola. No es fácil mantener, como digo, la concentración defensiva con un equipo como el Barcelona a medida que vayan transcurriendo los minutos. Bueno, pues ahora ha sido Bogarde. En los remates de cabeza les están creando muchos problemas. Sí, una faceta a la que no pensaríamos seguramente, ¿no? En lo que un equipo le puede hacer problemas a un equipo ingleso. Lo que pasa es que lo que ha dicho Mitchell es cierto. Los ingleses defienden cada uno en su zona y ahí atacan al balón. Lo que pasa es que la anticipación les puede crear muchos problemas. Y en este caso, pues, tanto antes Rivaldo como Bogarde ahora se han ido delante del defensa que atacaba el balón y por eso han podido rematar tan fácil. Ha jugado Parlow con Bergkamp. Sin embargo, le robó el balón Cocu. Cocu con Rivaldo. Otra vez Cocu. Estaba ahí esperando por delante Dani. Tenido suerte al final Cocu ante Parlow. Rivaldo. Le quitó el balón Vieira. Tremenda la presión ahí en el centro del campo. Guardiola que ha llegado antes que Vieira. Abre Dani para Figo. Sigue Figo buscando probablemente el disparo a las manos del guardaneta, aunque ha perdido la pelota. Y el colegiado dice que se levante. Le dice a Dani que se levante. Ahí tenemos a Dani en el suelo. Sigue la acción. El que corre es Canu. Atención que ha llegado ahí Canu. Peligro a favor del Arsenal. Solo Bergkamp se incorpora. Abre Canu para Parlow. Bergkamp. Bergkamp hacia Overmars. Qué tremenda la carrera de Canu en la jugada anterior. Y es un jugador que a pesar de esa altura que tiene es rápido en la carrera. Y luego yo creo que hemos listado ya un detalle de Bergkamp. Tenemos mucha gente en el campo que puede hacer cosas nuevas. Por ejemplo, ahí está Doberto. Se iba. Se iba el extremo izquierdo del Arsenal. Ha habido una falta muy clara de Fran de Boer. Y tarjeta amarilla. Sí. Sí, sí. Sí, pues la falta era muy, muy clara. El movimiento ha sido muy bueno de Overmars y de Boer. Yo creo que el momento que caiga la pelota ha ido claramente a hacer falta porque la situación era de gran peligro. Es que cuando coge la autopista Overmars o le disparas a las ruedas estás perdido. Qué velocidad tiene. Y tiene la misma velocidad sin balón que cuando lo lleva controlado. Si luego tiene capacidad de regate con la derecha, con la izquierda, es un jugador desequilibrante y además es muy difícil de poder marcar. Pues tarjeta amarilla para Fran de Boer. El balón largo era para Vieira. Al saque de banda Parlow no, le va a dejar la pelota a Dixon. Partido de un nivel muy exigente, con menos facilidades por parte de la Fiorentina del Arsenal. Y por eso el partido está muy igualado. Con ocasiones y con buen ritmo del Barcelona en ataque, pero muy igualado. Porque cada vez que hay contragolpe del Arsenal, llegan con cierta claridad al área barcelonista. Ahora habían hecho un contragolpe rápido los jugadores del Barça. El centro era para Dani, pero ha llegado Aitoni Adams. Sí, tal vez un poco la sensación del partido de la Fiorentina fue de un solo equipo. Del Barça dominando el partido de una forma espectacular. Hoy está claro que hay dos equipos y esa es la pelea que hemos presenciado en este primer cuarto de hora. Que nos augura un partido vibrante. La diferencia del miércoles pasado, no te creas que le dejan acercarse tanto a los jugadores del Barça a esa situación. A esas inmediaciones. Que viene jugada Luis Enrique. El balón que lo ha jugado Manninger. Sigue Luis Enrique, gol. A base de fuerza ha marcado Luis Enrique. El primer gol del partido. Se adelanta el Barça ante el Arsenal. Minuto 16 de juego de la primera parte. Se ha dado la sensación de que Vierge se ha confiado, ¿no? Ha intentado un control, una situación donde lo más fácil era despejarla. ¿Y qué problema está teniendo Manninger para bloquear la pelota? Ya es la segunda vez que falla en el blocaje. Un balón más o menos sencillo después del tiro de Cocu. No era difícil, pero ha hecho una estirada un tanto extraña. Y luego Vieira se durmió. Tanto se durmió que no sabía. En vez de despejar ahí, fíjate. Ha hecho algo increíble. Dar tres toques en el área. Ha intentado controlarla, bajarla y despejar cuando la pelota era clara de sacarla arriba, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que ha dudado porque el disparo de Cocu ha salido mordido a la pelota. Y no sé, al ir a bloquear, la verdad es que la posición era muy, muy... No era muy buena y por eso yo creo que se le ha ido el balón, ¿no? Pues gol de Luis Enrique, segundo gol que marca Luis Enrique después del que anotó ante la Fiorentina. Y el Barcelona que ya se ha puesto por delante en el marcador. Sí, porque no nos olvidemos que detrás de parte de que el portero no haya estado acertado y que Veire se ha ido dormido, la constancia de Luis Enrique le ha permitido robar un balón de gol, ¿no? Que a veces se dejan porque se ve la jugada muy clara para el defensa, él ha peleado con fe y ha conseguido un gol. Y eso que no son espectaculares, pero desde luego, tal y como está el partido, importantísimo. Ya contra el Betis hizo una jugada parecida, en la que al final remató Dani, en la última jornada del campeonato de Liga. Ahí tenemos el gol que ha anotado Luis Enrique, aprovechando que primero no paró Manninger, que después tampoco se enteró demasiado a Vieira. Y eso lo ha aprovechado muy bien Luis Enrique para marcar el 1-0. ¡Rivaldo! ¡Raja! Es su tarjeta roja, hombre. Pues es amarilla para Berkham. Yo creo que Berkham ha protestado antes la entrada de Frandeburg y no está muy contento con aquella decisión de Marcos Mert. Y en este caso, pues bueno... Fíjate, el balón sin poder alcanzarlo, una patada por detrás terrible, hombre. Sí, sabrá, porque además no es ni una posición de peligro, ni es una situación en la que Rivaldo pueda crearle un exceso. Un exceso, tal es el exceso que si le pilla con la pierna apoyada, ya hubiésemos visto. Pues el árbitro estaba apenas a metro y medio. Se ha excusado Berkham con Rivaldo, aunque el brasileiro no ha aceptado las excusas. 2.000 kilómetros en coche para pegar esta patada, pues no me parece demasiado brillante. Para un jugador además de su nivel, yo creo que llevaba razón en la protesta anterior con la entrada de Frandeburg, pero la ha perdido toda ahora con esta acción. Está jugando el Arsenal por medio de Overmars, que había jugado para Canu. La apertura hacia Parlor. Ha llegado Rey Parlor. Overmars. Abre Overmars. Entraba Vieira allí por la izquierda. Guardiola, Rivaldo. Luis Enrique. Están Dani y Cibo. Ha se adelantado Dani. Abre Luis Enrique aquí a la izquierda para Rivaldo. Entra Rivaldo. Luis Enrique intentaba llegar ahí al remate. El despeje de Martin Kuhn. Guardiola. Ha perdido ante Vieira. Pero hicieron una cosa muy bien los ingleses. Tenían inferioridad numérica. Tomaron como referencia la línea frontal del área y ahí presionaron. Es decir, se armaron bien atrás y por eso obligaron a Luis Enrique a no dar un pase muy preciso. Yo creo que ahí han trabajado muy bien los defensores del Arsenal. Es Guardiola. Ante la presión de Dennis Bergkamp. Que ya ha recibido una cartolina amarilla. Sergi. Bogarde. 20 minutos de juego de la primera parte. Partido intenso en el Camp Nou. Barça 1, Arsenal 0. Es Rivaldo. Rivaldo con Dani. Que tienen muchos jugadores ingleses por delante. De nuevo Rivaldo. El santo de Rivaldo para Luis Enrique. Con el correo Winterbun. Luis Enrique atrás. Figo. Reisiger. Están dejando pensar mucho a Rivaldo que se tira un poquito atrás a la posición más de interior. Ahí le dejan pensar y los movimientos de Cocu y Luis Enrique le están creando muchos problemas a la defensa inglesa. Ahora ha perdido la pelota Cano. Se ha ido Figo. Figo que superó a Vieira. Falta de Patrick Vieira. Ahora no me dio la impresión que existiese falta. Tenemos uno de los hombres que Arsene Wenger se llevó al Arsenal de los jugadores franceses. No había ido a tocar la pelota, ¿no? Pero bueno, la luta. No había ido a tocar la pelota. Falta que va a sacar el Barcelona. Mientras vemos ahí la repetición. Ya está el balón en juego. Es Sergi. Guardiola. De nuevo Sergi. Es Reisiger. Brandeburg. Otra vez Sergi ante el Rey Barlow. Rivaldo. Bogarde. Guardiola. La posición de balón del Barcelona es abrumadoramente superior a la del Arsenal porque está teniendo una paciencia muy grande para mover a la defensa inglesa. Y seguramente esa es la mayor virtud, ¿no? A veces, cuando no, cuando no, al segundo, tercero, que no se ve un pase muy claro. Y se precipita un poco en el movimiento. Sin embargo, el Barça está teniendo mucha paciencia. Y luego, pues bueno, siempre pueden encontrar a... O bien a Rivaldo, o bien a Cojú, o bien a Luis Enrique en la entrada desde la segunda línea, ¿no? Es una de las formas más, lo que decía Michel antes, es una de las formas de atacar una defensa en línea, la incorporación de la gente de medio campo. Que la defensa es difícil, que la puede defender, no hay nadie que sobre detrás que pueda marcarlo. Y esa incorporación, además, rompe totalmente con la posibilidad de fuera de juego, ¿no? Recibió Rivaldo. Sergi. Delante de Sergi Cocu, aunque él ha querido combinar con Dani. Otra vez Sergi. Guardiola. Hasta ahora Dani, todo bien. Reisiger. Centro de Reisiger, no llegó Dani. Está muy bueno el centro. Pero abajo, a la llegada, solamente que la hubiese tocado Dani, se hubiese convertido en un remate peligrosísimo. Pero estuvo rápido ahí el central del Arsenal, cuando de nuevo el centro. Y o cambian las cosas, o esto no tiene buena pinta para el Arsenal. Pero ha habido faltas de Luis Enrique a Tony Adams. La sensación de que el Arsenal ha perdió, con el 1-0 ha perdido el sitio otra vez. Incluso le ha afectado, no solamente el gol, sino incluso como ha sido la jugada, ¿no? Y parece que ha perdido un poquito el ritmo que había empezado en ese primer cuarto de hora, ¿no? Y el Arsenal, que en la primera jornada, empató a cero en Florencia con la Fiorentina. Y en la segunda le ganó 3-1 al Solna en Wembley, en Londres. Pero la verdad es que le costó bastante trabajo. Y los dos goles de la victoria, iba el marcador empate a uno, no llegaron hasta los últimos minutos. Observen qué fenomenal aspecto presenta ahí el estadio del Camp Nou. Dixon, en el saque de banda. Codo Dixon con Grimandi. Se quejaba Bergkamp de una falta de Bogarde. La defensa que hablábamos del Arsenal. Dixon, el número 2, el que hemos visto en el lanzamiento lateral, tiene 35 años. El lateral izquierdo 36 y los dos centrales 33. Casi como nosotros. Digo los de 36, ¿no? La sensación, sí. Que los iba a nombrar algunos. ¿Dónde hicieron la mili con los otros? Sí, una defensa muy, muy experta. Y bueno, que ya ha pasado muchas cosas en sus carreras deportivas, ¿no? Dani obliga a salir, por ejemplo, a Adams a situaciones donde no se encuentra cómodo. Y ahí está trabajando muy bien Dani. De espaldas a la portería, muy lejos del área, pero obligando ahí a crear un espacio a Adams que le cuesta recuperar. Tony Adams que pertenece al Arsenal desde el 84 y es capitán del equipo desde hace 11 años. Ahora aquí está Sergi, el Barça ahora mucho más tranquilo con el 1-0. Guardiola. Guardiola con Figo. La partida de Luis Enrique buscando ya la entrada por el lado derecho de Reisiger. Golpeó Winterbun, Canú. Ahora veis, se metió Parlow, Bergkamp. A punto de robar el balón, Bergkamp no. Al final ha llegado Sergi Reisiger. Ofensivamente me da la impresión que, o tengo la impresión que el Arsenal tiene dos hombres arriba, Canú y Bergkamp, que son más bien hombres de media punta que de referencia fija como delanteros. Yo creo que seguramente en la segunda mitad, según como vaya este partido, la incorporación de Henry, el francés y de Davor Zucker, pues puede darle ese punto ofensivo que este equipo está necesitando. Se está armando muy bien atrás, está pasando ciertas dificultades cuando tiene que atacar. No estaban muy contentos ahora con el saque de banda que ha indicado el colegiado alemán. El caso es que la pelota fue para el Arsenal, aunque recuperó Guardiola. Se desmarca Luis Enrique. Jugador Rivaldo, dejó pasar Sergi. Sergi, Rivaldo. Este recorte de Rivaldo, centro de Arrabona. Y la pelota para Mániguel. Recorte muy bueno porque parar a esa velocidad es dificilísimo. La Arrabona un recurso, ¿no? Sobró la Arrabona, ¿no? Sí. Aunque yo es que cuando la veo que la hace, pues me tiembla mi tobillo y mi menisco, pero bueno. El disparo de Dani se ha ido alto. El hombre que ha marcado cinco goles en la Liga Española. Tres de ellos en la última jornada ante el Betis. Dicen que es un jugador que está en racha. Yo creo que no solamente es eso, es mucho más que un jugador en racha. O sea, es un hombre que juega muy bien para el equipo. Es exactamente igual que Kluivert y que además está teniendo el club gol que quizá le falta a Kluivert. Pero a mí me parece que venir como suplente del holandés y estar ahora de titular con toda la exigencia que eso lleva, me parece meritorio. El centro de Grimandi fue para Overmars. Se entra Canun en el punto de penalti. Sigue Overmars, atrás, ha despejado Fest. Y es saque de banda. Sí, se ha quedado Overmars sin campo prácticamente. No tenía una opción clara en el pase. Y bueno, al final Gess ha estado bien entre Gess y yo creo que era Reis y ya no han cerrado la posición para el centro. Habíamos visto el centro de Grimandi como Overmars arranca en posición correcta y después la jugada acaba en saque de banda. Es Winterbun. El que pone la pelota en juego buscando a Canun. Verkam atrás, el remate de Grimandi. Y que peligroso el remate a Dixon. Golpe a Dixon, Gess. De meritorio, cómo se ha tirado Cocu, que ha salvado un gol prácticamente cantado. Cómo se ha tirado Cocu. Sí, ha sido una de esas jugadas de auténtico defensa, ¿no? De aquellos defensas de antes, de los de Rafa. Porque la verdad es que la posición era clarísima y lo único que se podía llevar era un pelotazo. Yo creo que incluso la ha pegado un poco en el tobillo, la ha hecho daño. Sí, pero bueno, todo se... ese precio se paga, ¿no? Pero ha sido una gran oportunidad para Grimandi. A los 28 minutos de juego de la primera parte sigue venciendo el Barcelona por 1-0 el Arsenal. El único gol del encuentro marcado por Luis Enrique. Así que el Barça mantiene la racha en la Liga de Campeones, aunque queda todavía mucho partido por delante con su tercera victoria. Hay que esperar la reacción ofensiva del Arsenal, que a medida que van pasando los minutos, buscará otras intenciones que las que está buscando hasta este momento. Está mucho más cómodo en la presión y en la contención que en la elaboración del juego. Rivaldo para Sergi. Ahora Fran de Boer con Bogardé, que es el hombre fijo en el eje de la zaga del Barcelona en los partidos de la Copa de Europa. De nuevo Sergi. Sergi perseguido por Pavlov. Se va Sergi con velocidad, se desmarca Dani. Ha robado al final Figo. Vieira y Dani. Figo. Falta. Falta de Dani. Me parece una cosa buena del público del Camp Nou. Que entienda que cuando el Barcelona está tocando y a veces retrasa el balón y juega la pelota en defensa es para buscar los huecos y para fomentar la presión del Arsenal. Por eso a la gente no le importa que el pase sea hacia atrás porque saben que desde ahí se puede producir una nueva jugada de ataque. Y ahí aparecen los huecos como el que ha aprovechado ahora Sergi para llegar hasta el área rival. El salto de Bergkamp con Bogarde. Visto como se cumplió el punto 30 de juego de la primera parte. El arrancamiento largo de Bogarde. Tocó Grimandi. Ahora está Guardiola. Figo. Reisiger. Reisiger para Van de Boer. El centro de Figo. Recibe Rivaldo. Vaya caño. De Rivaldo a Dixon. Vaya caño. Yo creo que hasta como si lo hubiera anunciado. Estaba Dixon. Ya que voy. Sí, pero Dixon estaba tapándole la pierna izquierda pensando que le iba a driblar y se abrió de piernas y entregó todo. Ahí vemos otra vez la jugada como Rivaldo le mete la pelota entre las piernas a Dixon que después comete falta sobre el brasileño. Ahí hubo un tropezón o un enganchón pero lo cierto es que Luis Enrique no pudo conectar el remate por algo. Pero qué cerquita ha estado Luis Enrique de tocar ese balón que había enviado Figo. Perdió Canu. Rivaldo. Rivaldo y Grimandi. Antes estaba Dixon. Figo. Rivaldo. Cocu. Sergi. Otra vez Rivaldo. La combinación con Figo. Rivaldo que ahora juega aquí por el lado izquierdo con Cocu. El taconazo es de Lani. No va a poder llegar Rivaldo si lo hace Vieira. Berkamp. Parlor. Ha robado la pelota Sergi. Sigue Sergi. Dani está en el punto de penalti. Y el saque de banda es para el Arsenal. Si le ha tapado Dixon o trae la pierna izquierda Sergi lo que pasa es que ahí ha estado ya más cerrado de piernas el segundo centro lo ha podido cortar bien. Pero ahí se nota la veteranía. Dejar más el espacio de dentro sabiendo que con la derecha es mucho más difícil tanto para Sergi como para Rivaldo. Y bueno, lo cual es que antes el ingenio de Rivaldo ha creado una jugada donde prácticamente solo había una posición abierta de piernas. Ha jugado Sergi para Bogarde. Ahí está Fran de Boer. El Barça dominando la posición de balón. De nuevo Fran de Boer. Cocu. Domina la posición porque no sufre cuando tiene el balón y además no es impaciente. Es Sergi. Sergi Parlor. El despeje de Martín Thun. Rivaldo. Saque de esquina. Qué lanzamiento fantástico de Rivaldo con la pierna izquierda. La pelota se ha ido a córner. De nuevo el saque de esquina para el Barcelona. Es el tercero para el Barcelona. Dos ha lanzado el Arsenal. Vemos cómo llega Rivaldo. Y ahora sí, Manninger que envió el balón a córner. Pues el partido tiene una cara muy parecida a la del día de la Fiorentina. Yo creo que el Barcelona está siendo brillante aún sin marcar más goles de momento. El saque de córner recibo. Es Bergkamp. Bergkamp y Cocu. Guardiola. Luis Enrique. Ahora aquí por el lado izquierdo. Rivaldo. Corre Luis Enrique con Dixon. Y es córner. Así lo indica el coleccionado. Sí, Dixon ha querido llevarse la pelota controlada y se la ha ido a jugar. Pero cuando un equipo está en racha, está en forma, todos los jugadores van a todas. Lo hemos visto en el gol de Luis Enrique. Lo hemos visto en esta jugada. Da igual que el pase del compañero no sea el mejor, pero la actitud del resto sí no es. Había sacado Rivaldo el córner. El despeje de Martin Kuhn cuando lo está jugando Rivaldo. Tiene que llegar Grimand y ayudar a Parlow. Están viendo falta a los jugadores del Barça. Guardiola. El control orientado de Guardiola. Yo creo que ese es uno de los grandes secretos, de que en dos toques está la pelota ya en el otro lado. Y eso que parece fácil es seguramente de las cosas más difíciles que hay en el fútbol. Y la sensación de contrariedad que tiene que tener el Arsenal, que tiene que buscar algo más para nivelar este marcador y para eso necesita tener el balón. El balón hoy es Vaurana. Ahora Vieira ha jugado con Bergkamp. Hacía ya algunos instantes que el Arsenal pues no llegaba casi ahí al inicio central. No va a llegar al campo del Barça. Dani. Fíjate hasta dónde ha bajado Dani para quitarle la pelota a Canu. Corre Figo. Ha cortado Adams. Noancu Canu. Vieira. Overmars. De nuevo Canu con el Fran de Boer. Mete la pelota a Canu para Overmars, pero la llegada es de Geff. Es cierto que la presión del Barcelona en todo su tipo de balones, su actitud para querer recuperar el balón lo más rápido posible, está dificultando mucho los pases interiores y la progresión en el juego de ataque de los ingleses. Estamos ante un buen equipo como es el Arsenal, pero el Barça tampoco le está dejando accionar. Estamos en el tramo final de esta primera parte. Minuto 36. Barcelona 1, Arsenal 0. Cocu. Guardiola. No, no. Esa no es mi zona. Guardiola para Cocu. Reisiger. Ahora recibe Figo. Luis Enrique. Ahí perdió al final la pelota. Luis Enrique. Berkamp. Atención a Overmars. Con él está Reisiger. Intenta irse por velocidad Overmars. El centro para Canu. Ha despejado Fran de Boer. Berkamp. Y ha quitado la pelota. Perfectamente y sin ningún problema Cocu. Rivaldo. Rivaldo. Este bien aparece Sergi. Siempre por sorpresa. Siempre cuando tiene el balón Rivaldo. Y él tiene una autopista de 80 metros para correr la banda. Ahí siempre un lateral ofrece la oportunidad a sus compañeros de crear un problema a la defensa rival. Por sorpresa. Atención a Figo. Ahora por la parte izquierda con dos contrarios. El centro de Figo es fenomenal. No ha podido llegar Luis Enrique. Saque de puerta. Atención a Figo. Sin embargo hoy estamos viendo menos seguramente a Figo. Que fue uno de los grandes protagonistas del día de la Fiorentina. Sobre todo en la primera parte. Tiene ya una posición más complicada. Y además yo creo que en muchos momentos se viene para adentro. Para que Figo pueda sorprender desde ahí. Ha saltado Canu. Ahora Fran de Boer. Ante Berkamp. Atención que Canu se ha quedado en el suelo. Y con Bogarde al choque parece que ha tenido un encontrado totalmente fortuito. Debido a golpearse ahí en el salto. Noan Kukanu y Bogarde. Ahí lo tenemos otra vez. El golpe entre los dos. Pica, pica. Y el fuego parado. Decía que Bogarde la ha dado con la... Bueno, sin querer evidentemente. Pero la ha dado a Canu en la cabeza. En la zona de la nota. Abelardo sale a hacer ejercicios de calentamiento por parte del Barcelona. Mientras en el Arsenal no hay ningún jugador del banquillo que esté lanzando ningún tipo de ejercicio. Sí, ahora sí lo hace. Se le enría ahora. Cuando las cosas van bien todo se suaviza. Pero qué ovación le ha dedicado el público a Abelardo nada más salir a calentar. Es un jugador tremendamente querido aquí en Barcelona. Y aparte cuando una afición está contenta porque viene a disfrutar y el equipo en realidad, sobre todo en los últimos dos partidos, está consiguiendo que su afición se sienta satisfecha. Pues aplaude absolutamente todo. Da la sensación de que tanto Canu como Bogarde se han recuperado. Aunque de momento, como nos comentaba nuestro compañero Quique Guas, Abelardo continúa calentando la banda. Le digo que seguramente no es la primera vez que Bogarde le toca un poquito a Canu. En algún entrenamiento allá por Amsterdam ahora han tenido algún incidente, seguro. De momento combate nulo. Han salido los dos de la mano. Aunque el que le ha encontrado la cuenta de protección ha sido a Canu. Sí, ha caído. La verdad es que ha sido un golpe. Y esos golpes además te sorprenden porque no esperas. Canu se ha encontrado aquí con el que fuera su entrenador, con Luis Van Gaal. También. Bergkamp. Entrenador en el Ayas de Amsterdam. Envío largo de Dixon para Parlor. Llegó Bogarde. Saque de banda para el Arsenal. Sienta la sensación a veces de que al Arsenal le falta una referencia arriba para tener un hombre de apoyo, para tener un hombre que se pueda mover o mueva la defensa un poco. Y a veces el balón tarda un poquito en pasar del mediocampo. Hace mucho tiempo ya que el Arsenal no le crea problemas a Hez. Con atención que se lleva la pelota a Luis Enrique. Quería jugar ahí Luis Enrique con Dani. Pero al final el balón no fue ni para Dani por la izquierda, ni para Figo por la derecha. Se descubrió el centro del campo inglés. Lo solucionó de manera muy positiva Adams. Que en cuanto vio que a Luis Enrique se le iba el control en velocidad, fue hacia él y le obligó a dar un pase equivocado. Ahora retrasado Sergi. Hebs ante la presión de Canu. De nuevo Sergi. Presionado por Parlor. Cocu. Cocu y Grimandi. Falta. Juego peligroso de Grimandi. Parecía una disputa más que ya. Sonaba un clap. Es Bogarde con Fran de Bour. De momento el partido avanza. Estamos en el 41. A punto de llegar al 42. Gana el Barcelona 1-0. Y luego el Arsenal cuando va a la presión está teniendo más respuestas individuales que colectivas. Ahora hemos visto como Bergkamp iba sobre Bogarde. No le siguió el resto del equipo. Y el Barcelona avanzó. Es Dani. Dani atrás. Luis Enrique quería jugar con Figo. Cortó Winterbun. Overmars para Winterbun frente al Figo. Ahora no pudo entrar Luis Enrique Rivaldo. Es Bergkamp. Bergkamp y Cocu. Estaba muy combativo Bergkamp hoy en este partido. Sí, sí, sí. Ahora le ha hecho falta a Cocu. Pero estaba ahí con los codos Bergkamp cuando ahora perdió la pelota Canú. El taconazo de Figo se ha ido para Vieira. Está jugando Adams. Canú frente a Fran de Boer. Bergkamp. Overmars. Este hombre es rapidísimo. Overmars y Reisiger. Falta del delantero. Esa ha sido buena por parte del árbitro. Ha resuelto la situación para no tener que pasar a mayores. A mí me da la sensación que el único que no ha hecho falta, si es que la ha hecho alguien, no ha sido Overmars. Mira. Ha quitado peligro. El sonar en ataque. Guardiola, quien le estaba haciendo falta a Vieira. La verdad es que Overmars es de esos jugadores que, aunque no estén participando en el juego, en el momento que ves que la pelota sale larga y arranca desde la portería, desde luego da miedo. Desde aquí arriba, gran preocupación, por lo menos. Otra falta de Vieira. Ahora a Luis Figo. Trece faltas señaladas ha cometido el Arsenal hasta el momento, por cinco el Barcelona. Dieciocho faltas en el total del partido. Ahora va a poner la pelota en juego el Barça. Es Patrick Vieira, que es el que ha hecho las dos últimas faltas del conjunto londinense. La segunda parte va a ser un partido vibrante. El Arsenal va a reorganizarse, va a buscar mucho más la profundidad atacante y eso puede abrir el partido. El Barça, sobre todo en la segunda mitad, por si no queda tiempo en esta primera, necesita un nuevo gol. Qué bronca, le estaba echando Guardiola ahí a sus compañeros en el lanzamiento de falta. A Cocu, concretamente. Guardiola se fue el balón directamente fuera, impulsado por él. Pero se ve que alguien no lo entendió. Estaba explicándose con Cocu de la posición en el lanzamiento de la falta. Hombre que va muy bien, en el remate de cabeza. El holandés Cocu va a poner la pelota en juego Sergi. Ahí está de nuevo Sergi. Es Canu que ha llegado antes que Guardiola. Le quito la pelota a Cocu, Guardiola. Luis Enrique. Dos minutos más. Cortó Winterbun, Canu. Abre Grimandi para Parlour. Parlour y Sergi, falta de Sergi. Atención porque hay problemas con el entrenador del Arsene. Sí, con Arsene Wenger le vemos ahí, en la zona técnica, con el cuarto árbitro. Ahora llega el entrenador, el árbitro alemán, cuando estamos viendo la jugada anterior. Que había protestado la jugada anterior a la guarda de Sergi. No, creo que era la falta de Overband. De Overband, sí. Ahora es Adams, el que habrá ya por la izquierda para Winterbun. Recibe Canu. Vería jugar Canu atrás con Vieira. Parece que la actitud de los últimos minutos ha cambiado del Arsenal, pero le falta cierta capacidad para llegar con claridad al área barcelonista. Martín Kuhn para Tony Adams, como han visto, ya se cumplió el minuto 45 de juego. A Kuhn le apoyaba a Vieira, pero ha querido jugar con Bergkamp. Dixon. 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 Dixon, Parlour. Parlour y Sergi, Rivaldo. Cortó Grimandi. De nuevo Dixon. Dixon para Parlour, pero ha llegado con más ventaja. Guardiola al despeje del portero. Grimandi, Rivaldo, Luis Enrique, Rivaldo, Dani, Figo, y paró, paró el juego. Y además con tarjeta amarilla. Ha habido otra falta ahí de Vieira. Sí, tarjeta amarilla Vieira, supongo que reiterativo. Sí, pero la acción ha sido cortada para sancionar la falta de Patrick Vieira, perjudicando claramente al Barcelona, que tenía una opción muy buena de profundizar. Segunda cartolina que ve Patrick Vieira en el torneo. Estamos en el tiempo añadido. Sigue ganando el Barça 1-0. Luis Enrique. Bogarde. Sergi. Se desmarcaba Dani, también lo hacía Rivaldo. Bogarde al Barça le basta con aguantar la pelota en estos últimos segundos porque el hábito está a punto de pitar el final. Uokoku. Ahí la pelota para Dani, golpea Dani, alto. Ahí tenemos al autor del último remate de esta primera parte. El remate de Dani a punto de llegar al minuto 48. Se le echó encima a Winterbun cuando en este instante el colegiado del encuentro señala el final del partido en Barcelona. En su primera parte hemos llegado con ventaja del Barcelona. Marcó Luis Enrique, Barça 1-0. Estaremos con todos ustedes al comienzo de la segunda parte. ¡Gracias! 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 de nuevo señores desde el estadio del Camp Nou ahí ven que fenomenal aspecto presenta para el día de hoy va a comenzar la segunda parte de este encuentro del Grupo B de la tercera jornada de la Liga de Campeones gana el Barça 1-0, ahora va a ser el Arsenal el que ponga la pelota en juego no hay cambios por ninguno de los dos equipos no hay cambios pues, ahí tenemos al colegiado alemán Marcus Mer, observando que todo esté en perfectas condiciones Verkam y Canu junto a la pelota y ahora es el Arsenal el que da comienzo a la segunda parte recibió Vieira Canu, vamos a ver que puede suceder en este segundo tiempo hemos visto una primera parte de gran juego del Barcelona que de momento está por delante en el marcador Overmars ha cortado Reisiger en el saque de banda Winterboom salía a acudir Verkam ahí entra Vieira no hay falta, dice el colegiado seguía Vieira con la pelota pues atención a Cocu porque se ha quedado extendido en el suelo se ha hecho daño se ha hecho daño en esa jugada cuando controlaba el francés del Arsenal ahí tenemos a Cocu de momento el equipo está silbando al Arsenal porque no lanza la pelota fuera ahora Vickson y el que la envió fuera fue Sergi aunque para despejar ha salido Bolo Zenden a hacer ejercicios de calentamiento pero vamos a esperar a ver la reacción de Cocu a los hombres del servicio médico del Barcelona que están en la banda se indica una u otra cuestión parece que no hace ningún tipo de serie si se compró al juego con la humanidad mientras veíamos que atacaba Canu para el Arsenal Atención a la llegada de Vieira se quejaba Berka Sí se quejaba de un agarrón Sí, de un agarrón por parte de Reisiger Existió el agarrón existió también la exageración por parte de Berka al ver que no llegaba al pase de Vieira Arsenal ha salido con una actitud bien diferente esta segunda mitad presiona mucho más arriba no espera tanto y además ofrece respuestas ofensivas algo de lo que carecía los primeros 45 minutos Ya apuntó algo así el Arsenal al final de la primera parte Dani a punto de llevarse el balón Dani sí había tocado en la cabeza de Tony Adams y ahora juega Guardiola Figo Figo y Winterbund el centro de Figo para vamos a ver Cocu y que ha apretado el árbitro falta hay falta del Barça empujón de Cocu y la pelota para el Arsenal tiene cara de falta además me ha levantado las cejas como diciendo se ha sido solo un empujoncito ha sacado Manninger buscando a Parlo Ur ahí corre Cocu que va a forzar el saque de banda no falta 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 de Bogarde el único problema que puede encontrar el Barcelona en este partido tal y como está transcurriendo es que en alguna jugada aislada puede haberse sorprendido por el gol del empate del Arsenal la diferencia en el juego ha sido más que la que ha indicado el marcador y ahí está el peligro el centro es de Bergkamp ha despejado Bogarde Kebs con algún problema aunque al final ha logrado despejar el balón con los puños va a sacar de banda Winterbun Canu de nuevo el lateral izquierdo Winterbun Canu ahí cortaba el paso Figo saque de banda para el Arsenal en el saque de banda el propio Winterbun vemos a Canu y a Bergkamp dentro del área le ha enviado la pelota Canu cortó primero Figo aunque sigue Canu el recorte ante Bogarde y Kebs sí Canu es un jugador que parece que vive mucho tiempo como fuera del partido como desconectado a un ritmo a veces hasta un poquito indolente y sin embargo luego es capaz de sacar pues grandes jugadas y acciones individuales de altísimo nivel ahí vemos la última jugada de peligro del partido con ese lanzamiento de Canu está apretando el Arsenal en esta segunda mitad fíjate donde empiezan a presionar donde están los dos centrales y la línea defensiva del equipo inglés y está empezando a llevar el ritmo del partido vamos a ver si son capaces perdón aquí de definir esta situación de control del juego desde aquí abajo apreciaba que ha habido un cambio de posiciones entre Canu y Bergkamp ahora parece que Bergkamp está más en punta y Canu es el enlace con el el hombre de referencia del Arsenal Barlow sigue por la parte derecha y Overmars aquí por el lado izquierdo cuando vemos el banquillo del Arsenal Bogarde yo creo que este equipo sería más en ataque si tuviese una referencia fija un delantero mucho más de área que lo que puedan ser Bergkamp y Canu dos hombres que como hemos apuntado antes medio puntean más que puntean y ahora desde el baquillo les indican que presionen más la salida del balón de la defensa del Barcelona pero no lo hacen con mucha efectividad bueno y esto que oyen esto que se oye a través del sonido ambiente Quique es porque ha salido a calentar Davor Zucker efectivamente al que el público blaugrana no perdona su pasado madridista aquí en España ha estado Zucker ocho años entre el Sevilla y el Real Madrid tampoco lo hicieron con Villato despejó el balón Adams pero juega Figo tarjeta amarilla había despejado el balón con la cabeza y fue rápidamente a por su propio despeje la entrada Figo al que le dice que se levante si quiere le da un recordatorio de la primera comunión en vez de una tarjeta fíjate como ha entrado y dice que ha tocado el balón además venía lanzado ya desde que había despejado el balón de cabeza ya salía la pelota ha ido a por ella y la verdad bueno pues se ha llevado todo lo que había por medio con la cara que te mira como para llevarle la contraria ha sacado Guardiola Figo Figo y Wintermund Reisiger Bogarde por allí recibe Sergi es significativa la posición de la presión que el Arsenal ha adelantado su línea de defensa pues 10 metros y está buscando el presil y el robo al balón mucho más adelante está siendo mucho más incómodo para el Barcelona ahora mismo sacar la pelota Davor Zucker que fue el autor del último gol del Arsenal en el torneo porque es el que cerró la cuenta con el Solna el 3-1 de Wembley de hace una semana ahí tenemos precisamente a Davor Zucker calentando la banda uno de los posibles recambios uno de los posibles recambios que vaya a introducir Arsene Benker en su equipo el centro de Parlor y es corner y el balón en Sergi saque de esquina para el Arsenal el tercer saque de esquina del equipo inglés primero de esta segunda mitad se sigue acercando el Arsenal no está siendo demasiado puntual a la hora del remate pero en cualquier momento en las cercanías del área se puede producir una jugada de peligro tiene que volver o empezar a volver a encontrar el control del balón a través de Guardiola y Rivaldo hoy Barcelona lo va a pasar mal en esta segunda mitad el envío ha sido de Winterburn el remate de Vieira la sensación es que el partido se ha puesto mucho más incómodo para el Barça no hay tanta posición del balón no hay tanta tranquilidad para poderlo jugar y el Arsenal está entrando más en el juego aunque tampoco ha creado hasta ahora mucho peligro pero sí que está jugando mucho más tiempo en el medio campo del Barça el Fran de Boer ante la presencia de Canu Hebs pero si quieren sacar el balón jugado desde atrás tienen que arriesgar así ahora retrasado Cocu Bogarde el pelotazo de Bogarde para Rivaldo saltó Martin Kium Luis Enrique Adams no va a llegar Grimandi Figo Figo para Luis Enrique de nuevo Adams Overmars Canu retiene la pelota Canu Overmars con el Fran de Boer le ha llegado tarde ahí Cocu hizo falta Overmars en el suelo falta de Cocu 10 minutos de la segunda parte y continúa ganando el Barça 1-0 está descentrado el Barcelona porque está asumiendo el papel que no tenía preparado el tener que buscar el balón el Barcelona es un equipo tremendamente brillante y efectivo cuando tiene el dominio del balón cuando no sufre mucho este es el ejemplo en los 10 minutos que llevamos de segunda parte el despeje de Reisiger fue directamente para Winterboon Overmars falta falta de Reisiger falta a favor del Arsenal que comienza a acercarse hacia la portería de Gez en estos primeros minutos de la segunda parte pues el Barcelona en lo que llevamos de segunda mitad casi ha conseguido o ha hecho más faltas que todo en primer tiempo ha hecho 4 en esta segunda mitad en lo que llevamos de segunda mitad y 6 en el primer tiempo y Berkham el que está preparado para poner la pelota en juego todo el Barcelona en su área golpea Berkham ahí hacia el segundo palo y que cerquita ha estado ese remate que ha tocado Gez con la mano y remate de Grimandi la pelota a córner el cuarto ahí vemos como envía la pelota hacia el segundo palo muy pasado el centro de Berkham y el remate de Grimandi Gez que despía a córner estaba ahí más atrás Vieira y es el cuarto saque de esquina el segundo de esta segunda parte despejó el balón Rivaldo ahí dentro del área y va a ser córner mala cosa si Rivaldo tiene que estar achicando en el plano defensivo es que las cosas no funcionan para Barcelona ha sacado Winterbun Bogarde que no llegó Martin Kuhn tampoco ha logrado controlar ahora si lo hace Figo atención a la salida que se va Rivaldo Rivaldo y Luis Enrique aunque está muy lejos Luis Enrique de Rivaldo ahora que más lejos estaba Figo más lejos que Luis Enrique estaba Figo y a él le envió la pelota a Rivaldo y en la salida el primer control se le ha ido a Rivaldo hacia la banda y ha perdido la verticalidad ahora Rivaldo quería jugar con Figo ha cortado Dixon en el saque de banda Reisiger ahí vemos a Dani perseguido por Winterbun Guardiola Sergi Figo de nuevo para Sergi y Fran de Bour que ha retrasado ante la presión de Canut el balón para su portero un poco más incómodo bastante más incómodo este segundo tiempo para el Barcelona con respecto a lo que hemos visto en los primeros 45 minutos la diferencia la incomodidad se basa en que ahora el director de juego del Barcelona es Gés cuando en los primeros 45 minutos es el que llevaba la batuta como habitualmente era Guardiola y eso me hace sufrir mucho al Barcelona se ha encontrado ahí el balón Berkamp Berkamp para Overmars con Reisiger Corner sexto saque de esquina y va el árbitro dura pelea la que tiene entre dos grandes velocistas al final el colegiado ha señalado Corner a favor del Arsenal sexto saque de esquina para el Arsenal vemos a Canunto colocado colocado en la misma línea de gol es Bogard el que tiene que sacar ha llegado Canú llegó Canú lo justo para sacar la pelota al centro de Overmars y de nuevo la pelota Corner el público se enfada ahora un poquito con el Barcelona Koku ha enviado la pelota por la línea de fondo y un nuevo Corner aprieta los ingleses en el campo aprieta los ingleses en la grada ahora Tony Adams ha incorporado el ataque atención ahí al colegiado advierte a Bogard que tremendo movimiento dentro del área el envío de Overmars muy cerrado peligro todos sus lanzamientos pelota peinada en el primer palo siempre es una situación de ventaja para el delantero que llega de cara problemas para la defensa que siempre tiene que correr de espaldas a sacar el balón con el agravante que el guardameta normalmente no puede salir de su línea de meta porque no hay espacio para calcular el riesgo no pudo precisar en todo caso Martin Kiu atención que se va Berkamp peligro a favor del Arsenal y el balón fuera ahí estaba Canú esperando la misma línea de gol Canú por los suelos la jugada de Berkamp yo creo que intentó más el pase que el tiro ¿no? sí lo que pasa es que le ha salido un poquito fuerte y por eso Canú no ha llegado al remate ¿no? buena jugada de Berkamp porque además ha aguantado el abogarde muy bien y ha aprovechado incluso el poco impulso para poder llegar hasta el área ¿no? el público detecta ahora que las cosas no van demasiado bien para el Barcelona aunque sigue por delante en el marcador y comienza a animar al conjunto blaugrani además con mucha fuerza sí el público se ha dado cuenta que el equipo está pasando un momento difícil lleva un cuarto de hora pues que le está costando salir de su área y bueno lo que hemos dicho antes cuando las cosas van bien pues tienes este este apoyo que yo creo el jugador en el campo lo agradece enormemente el Figo con Winterbun pues al final se fue Figo entre Winterbun y Vieira el centro a Manninger ha sacado rápidamente Manninger corre Berkamp lo hace también Bogarde Sergi ha perdido Sergi empezarlo falta, falta un juego peligroso yo creo que es una de las primeras veces que vemos a Figo desbordada en su banda ha tenido que salir de un marcaje de dos pero bueno pues a calidad individual que tiene la ha permitido llegar al centro pero una de las salidas que puede tener el Barça para poder superarse la presión del Arsenal ahí vemos otra vez como se fue Figo entre Winterbun y Vieira después juego peligroso de Ray Parlor y de nuevo la pelota es para el Barcelona es Fran de Bour para Bogarde Rivaldo va a llegar Vieira Berkamp atrás Parlow otra vez Vieira se incorpora al ataque Adams está el partido para hacerlo sencillo Rivaldo no lo entendió y perdió un balón que ahora cualquiera de ellos en el centro de campo es un tesoro el Barcelona debe cuidar un poquito más la pelota porque la presión del Arsenal está teniendo su premio o bien recuperando el balón directamente o obligando al error al equipo catalán ha jugado Cocu con Sergi Bogarde Bogarde para Cocu por allí se va Sergi ha tocado Parlow Thium con algún problema para sacar la pelota se ha quedado a favor del Barça ¿cuál es lo que pasa en este tipo de partidos a veces? que aparece la genialidad de un jugador como los que tiene el Barcelona y aumentan las diferencias pero realmente el partido está para otra cosa el Vieira el que ha recibido hoy de Bergkamp Winterbun ya está Overmars pegado a la banda izquierda recibe Overmars de nuevo Winterbun Adams Vieira Martin Thium Dixon quería jugar Dixon con Parlow pero ha cortado Sergi Rivaldo antes el Arsenal jugaba en 40 metros eran los 40 metros que había en su propio terreno de juego ahora sigue jugando en 40 metros pero adelantando la presión y la defensa por eso recuperan con tanta facilidad el balón ha tocado Reisiger ahí está Luis Enrique abre Guardiola para Sergi Sergi Rivaldo y Dani en el ataque pues lo ha intentado Sergi si no su posición más natural la del recorte y tiro con la derecha lo que pasa es que ya lo ha hecho en algunas otras ocasiones y algún gol también desde posiciones hasta más lejanas ¿no? el Arsenal lo que pasa es que le ha quitado metros y además le ha dado mucha más intensidad a la presión el equipo va a presionar mucho más junto y el Barça tiene menos espacio a jugar seguramente cuanto menos espacio hay intentar jugar a menos toques pero claro luego la posición que tienes en el campo pues tienes que tener apoyos para poderlo desarrollar y es que mantiene la velocidad desde el principio va a poner el balón en juego Winterburn en el saque de esquina 1, 2, 3, 4, 5 hombres del Arsenal esperando dentro del área ahí saltó Adams y el remate alto fuera le llegó a Kew que no es un especialista del área si ese balón le cae a otro hombre acostumbrado a vivir ahí dentro estaríamos hablando del gol del empate Littmann suele calentar para el Barcelona ocasión clarísima de gol hemos visto el remate del central de Martin Kuhn que con Tony Adams se incorpora una y otra vez en todas las acciones a balón parado buscando el remate de cabeza más que rematar la despejó la ha pegado ahí a la media vuelta y se le ha ido la pelota además la ha pegado por la izquierda ahora ha llegado Winterburn cuando estaba esperando Figo Winterburn perseguido por Luis Enrique Overmars Overmars y Reisiger Canu sigue Canu cerca del estaba Vieira Overmars atención al girar después hubo falta de Grimandi yo creo que son los momentos más difíciles que ha pasado el Barça en el en toda la temporada creo que es el equipo que le ha creado muchos más problemas sí parece que le pisa y se tuerce el tobillo es un equipo que le está creando muchos más problemas o más problemas en toda la temporada y la verdad es que está impidiendo que el Barcelona pueda tener la pelota y pueda jugar al ritmo que le interesa a ellos ese es también el valor de tener delante un equipo con recursos y con claridad en su forma de jugar para lo único que me parece no es tan muy recurrente ese es para el remate final donde sigo insistiendo le falta un hombre de área el resultado podía ser distinto si ese hombre estuviese en el campo y que tremenda imagen la del pisatón a Reisiger que tiene que abandonar momentáneamente el terreno de juego se queja Reisiger la imagen era muy clara y la verdad es que es preocupante incluso está de momento el Barça con 10 y ha salido a calentar Ronald de Boer que da la impresión de que va a entrar en el campo Kike porque ha pedido el cambio el doctor del doctor del Barcelona ha indicado al banquillo que efectivamente Reisiger no va a continuar va a entrar en el terreno de juego entonces Ronald de Boer al que tenemos ahí en imagen cuando está jugando el Arsenal Winterburn pues ahora va a tener un problema el Barcelona si Ronald de Boer ocupa la posición que venía ocupando Reisiger se va a tener que enfrentar a Overmans y hoy por hoy es un hombre mucho más rápido puede hacerlo Luis Enrique como lo está haciendo ahora en estos instantes atención que se va Figo se va Figo la jugada estaba acompañándole Dani Rivaldo ahora fuera de juego golpea Rivaldo ha ido directamente a las manos de Manninger aunque Dani se había metido en fuera de juego seguramente si son las por velocidad hay pocos jugadores que pueden jugar contra Overmans y el Barça tendría a Sergi pero tiene ya la banda la banda izquierda que es un espacio más natural seguramente lo que va a intentar es tal vez buscar más apoyos de Fran de Boer para que esté atento ahí a doblar a su hermano e intentar impedir los problemas que le puedan crear Overmans pues se queda Ronald se queda Ronald con Overmans pues no solamente ha sido un contratiempo puntual el de la lesión de Reisiger sino a lo mejor a lo peor para el Barcelona mucho más importante que el problema de cualquier otro jugador Overmans Overmans está siendo la opción parece más clara para desbordar por la banda la verdad es que de los jugadores de Larsen ha sido bueno junto con Berkan en alguna jugada pero es el jugador que más sensación de peligro está dando cuando recibe el balón ahora ha robado Berkan Berkan para Vieri Canu atención que se prepara el disparo y otra vez creando peligro Canu el Arsenal está llegando mucho más a la línea del área del Barça y ahí hoy hemos visto otra vez un enfrentamiento prácticamente uno contra uno entre Ronald y Canu siempre son acciones de muchísimo peligro otro saque de esquina es el noveno ahora sí llegó claramente a bloquear la pelotaje debe darse un respiro el Barcelona si puede debe cuidar mucho más el balón sin arriesgarla trasladándola de un sitio a otro para de esa manera aflojar un poquito la presión y la confianza que ahora mismo tiene el Arsenal en igualar este partido y son 26 los minutos que se cumplen de la segunda parte Barcelona 1 Arsenal 0 el único gol del partido anotado por Luis Enrique a punto de robar Adams intenta llegar Figo y parece que el Arsenal va a hacer los cambios ¿no Kike? efectivamente estaba el entrenador haciendo las indicaciones oportunas a los hombres que estaban haciendo ejercicios de calentamiento y uno de ellos es Henry y el temido Dabo Sucer porque aquí el ex madridista siempre es sucado con el Sevilla y con el Real Madrid pero Sucer no es de Sucer es de mojar el despeje de Bogard de Seido directamente fuera vuelve a ser saque de banda para el Arsenal que va a realizar en breve estos dos cambios con la entrada de dos jugadores para el ataque vamos a ver a quien retira Wenger cuando Dixon pone otra vez la pelota en juego ha golpeado y ha jugado con Parlour ahora Dixon para Parlour el centro del lateral ha saltado pero no llegó Adams Winterbun ya está Overmars ahí por delante lo que pasa que muy marcado por Ronald de Boone Overmars Winterbun viendo el colegiado que Dani tocó fuera ese van a ir Parlour y el cambio y Mandis una pitada mayúscula para la entrada de Davor Sucer se retira del terreno de juego ahí lo vemos Rey Parlour Liberca mientras en su lugar Thierry Henry y Davor Sucer sí, porque no parece que la pitada sea Thierry Henry una entrada de Sucer los primeros del partido el público que presiona al colegiado alemán y ahora la pelota va a ser para el Barcelona ¿qué le estarán pensando los compañeros de Sucer? yo creo que le sirva por su pasado sevillista ¿no? atención que se va Rivaldo Rivaldo se hace en bota no vale el árbitro se le está complicando el partido al colegiado alemán Rivaldo está en el suelo Rivaldo estaba jugando sin una bota y después ha sufrido una fuerte entrada el árbitro tenía al lado la jugada tenía que haber visto que cuando Rivaldo estaba encarando a los defensores ingleses no tenía la bota no tenía la bota una de las botas que hoy son de estreno va a saltar al terreno de juego Lindbergh si quería Rivaldo que saliese de la policía llamar la atención sobre la bota mira como se ha tirado Adam y ahí llega a rematar Dixon al balón ahí tenemos a Rivaldo con la media y sin bota al final pitó falta el colegiado falta favorable al Barcelona el juego ahora muy trabado estamos en el minuto 29 a punto de llegar al 30 Rivaldo Rivaldo estaba un poquito lejos y no ha podido perder la bota muy limpia ha sacado Manninger Overmars Canu Canu fue la Canu ahí para Thierry Henry pero llegó Fran de Bour Sergi y ahora hay un choque frontal de ideas entre lo que quiere el público que vayan ofensivamente al ataque que el balón lo lleven arriba y lo que ve el Barcelona que no puede avanzar porque fíjate hasta donde va la presión está un poco temeroso el Barcelona está esperando un poquito más atrás y eso hace que la afición se lo recrimine pero no parece que el partido esté para atacar mucho por parte del Barcelona está para guardar el balón de momento la sensación siempre yo creo es esa la gente quiere que la pelota esté muy lejos de tu portería para evitar tener problemas pero claro hay que saber cómo llevarla allá y tenerla allá y no hace falta que digamos nosotros que lleva la pelota Zucker ya lo indica el público del Camp Nou ha caído ahí Henry no llegó Zucker estaba presionando Grimandi y atención la guardiola de Zucker que se las tienen y Grimandi que ha hecho falta ahora el Arsenal trabaja con un hombre arriba como Canú y tres hombres por detrás de la presencia de Canú como es Henry Zucker y Overmans los tres justo por detrás del delantero por eso Zucker se enfrenta a Guardiola constantemente hay un cambio va a saltar al terreno de juego Lidmanen por Luis Enrique este es el cambio natural y así es ovación de gala para Luis Enrique cuando abandona el terreno de juego entra en su lugar Lidmanen este cambio en el minuto 32 Lidmanen que ya debutó en competición oficial el pasado sábado aquí en el Camp Nou con el Barcelona Lidmanen por Luis Enrique primera segundo sustitución en las filas del Barça yo creo que Van Gaal busca con Lidmanen tener un hombre ahí en medio para poder tocar tener apoyos para poder sacar la pelota de atrás jugada es Dixon que se incorporó ahora al ataque ahí está la llegada de Dixon el empujón a Cocu que es exactamente lo que ha señalado el colegiado dice Dixon que no pasó nada pero el árbitro sí que pita la falta la falta del lateral derecho del Arsenal 23 faltas hasta ahora poquito hemos visto a Manninger esta segunda parte y eso quiere decir que el Barça no está no está encontrando mucho su juego que se está encontrando con un rival que está planteando unas dificultades muy grandes y estamos ahora en el minuto 33 el salto de Canu ahí corre Zucker con el Bogarde tarjeta amarilla para Zucker además innecesaria esa entrada de Zucker la falta de Zucker a Bogarde cartulina amarilla primera tarjeta de Zucker que es la cuarta del Arsenal Zucker ha realizado una entrada a Guardiola nada más entrar ha tocado el tobillo de Bogarde otro encontronazo con Guardiola posteriormente y esta entrada que seguramente con esa sanción de tarjeta amarilla le va a tranquilizar no es el estilo de Zucker no es en lo que más daño puede hacer Zucker puede hacer daño metiendo goles no dando patadas es un excelente goleador se va Obermars cambio en el Arsenal será el tercero se retira Obermars del terreno de juego entra en su lugar el sueco Ljungberg este cambio lo ha hecho Berger o lo ha hecho Van Gaal supongo que Van Gaal porque Ljungberg que ya lleva un gol en la Liga de Campeones fue autor de uno de los tres que le marcaron al Solna en la jornada anterior ahora se está entrando con muchísima fuerza por parte de los dos equipos atención tarjeta roja Guardiola en el suelo tarjeta roja para Grimandi está viendo entradas bastante fuertes en los últimos minutos vamos a ver si no se le va definitivamente el partido de las manos a Marcus Mer el público que protesta y Grimandi que se va con tarjeta roja se va el jugador francés el centrocampista el hombre que ha estado acompañando a Vieira ahí en el medio campo ahí vemos el codazo de Grimandi a Guardiola captado perfectamente por las cámaras captado por nuestro realizador y el balón que y Grimandi que se tiene que ir innecesario como inoportuno porque tenía al colegiado a menos de dos metros casi le da casi le da el en medio a Guardiola ataca el Arsenal el partido aquí abajo está muy caliente ahí está el salto de Zuccher es Canu Zuccher golpea a Zuccher la pelota de viaje es Canu gol el remate primero de Zuccher después la contestación de Nuancu Canu y el gol del Arsenal vaya gol que se ha encontrado el Arsenal ahí gol de Canu que ya marcó contra el Badford en la última jornada de la liga inglesa y además el gol en el minuto 86 pero hoy lo ha conseguido en el 36 pero mira como Zuccher no se lo pensó remató rápidamente obligó a Hetz a parar y aunque el remate ha sido irregular de Canu era tan franco que se ha convertido en el gol del empate que llevaba rondando mucho tiempo la portería del Barcelona sí, la verdad es que el Arsenal había presionado muchísimo durante toda la segunda parte y bueno esto era lo que buscaba lo que pasa es que claro ha sido justo el momento de la expulsión y por eso creo que nos ha sorprendido un poquito a todos porque parecía que era el momento en el que el Barça se podía hacer con la marcha del partido y sin embargo el Arsenal ha conseguido el gol del empate no se le puede negar intensidad al partido que últimos minutos vamos a vivir de en cuanto en el Camp Nou que últimos minutos en Barcelona nos quedan 8 para llegar al 45 el marcador 1-1 pero ni mucho menos se va a dar por vencido el Barcelona Figo ahí tenemos a Figo salió muy fuerte Adams otra en toda la durísima se va a la calle el periodo sí y Kuhn no no ha sido Kuhn amarilla amarilla perdón el número 5 efectivamente la verdad es que ahí en el medio de la defensa se están marcando un nivel de temperatura altísimo yo no sé si se van a ir antes de tiempo cualquiera de los dos centrales del Arsenal pero que se llevan alguien con ellos seguro qué barbaridad cómo meten la plancha arriba pero es que primero había entrado muy fuerte Adams y después la entrada de Martin Kuhn el público ahora muy enfadado con el colegiado mientras se anima a su público lanzamiento para Rivaldo atención al lanzamiento de Rivaldo directamente a puerta Manninger ahora sí que blocó sí pero has visto que han llevado tres compañeros suyos al rechace lo cual no se fiaban muy buen detalle defensivo pero no sé desde el punto de vista de la confianza si era tan bueno defensivo muy bueno porque amigos los tres han acudido a cerrar el rechace y eso siempre le da mucha tranquilidad al portero mientras vemos cómo había parado Manninger en la jugada anterior ha habido una falta de Sergi Azucer estábamos avisando que en esta segunda parte el partido se le había complicado mucho al Barcelona que las cosas iban muy distintas con respecto al primer tiempo y ahí está el gol del empate del Arsenal Barça 1 Arsenal 1 abre Azucer ahí el salto de Anri y ha habido falta de Anri a Bogarde el Barcelona no supo traducir en goles la superioridad de los primeros 45 minutos y ya se adivinaba una segunda mitad como la que hemos vivido demasiados minutos el Barça esperando algo a lo que no nos tiene acostumbrados y esa manera de sufrir que se ha convertido en el gol del empate desde el minuto 35 de Canú el centro fue de Sergi a punto de robar Vieira ha despejado Winterbun directamente a los dominios de Hebs Bogarde Guardiola aquí juega Figo ha tocado la pelota en Canú en el saque de banda Ronald de Bour Figo además de comprisas el Barcelona que lo mismo se descuidan y el problema puede ser aún mayor minuto 40 seguramente a pesar de que quede poco tiempo la forma de jugar del Barça es muy clara y esa es la que debe utilizar en el tiempo que queda también lo que pasa es que también el público empuja todo el mundo quiere llegar pronto a la portería y a veces es difícil mantener la tranquilidad ahora quería combinar Rivaldo con Sergi pero ha despejado Dixon y la pelota le llega a Fran de Bour con su hermano con su hermano Figo intenta irse aquí por la parte derecha y recibe Figo está cómodo Figo hoy porque tiene un auténtico marcador en esta banda duro rápido que sabe muy bien su oficio y es muy difícil superarlo Sergi le ha dejado Sergi la pelota a Bogardes se la pedía Guardiola Fran de Bour Ronald Lidmanen tiene que jugar otra vez atrás con Ronald de Bour está habiendo faltas de Canu falta de Nuanco Canu la pelota para el Barcelona si Barcelona intenta aprovechar ahora yéndose Figo hacia el centro que Ronald de Bour está jugando contra Canu que evidentemente no es esa su posición y ahí puede tener un pasillo para poder llegar al área del Arsenal está todo el Arsenal metido en su área todo es menos Sanri el envío de Guardiola y ha despejado ahí el balón Vieira y es falta se enfada Dani que además se va a llevar tarjeta amarilla y ahora el problema que está encontrando el Barcelona es la ansiedad para romper este resultado saben que hay 10 jugadores en frente que no se está dejando notar mucho principalmente por las prisas del Barcelona y porque tácticamente están oposicionados muy bien en el terreno de juego por eso no se nota la inferioridad numérica del Arsenal ha sacado Manninger hacia Thierry Henry corre Zucker también Bogarde pero al final ha despejado Fran de Bour no ha llegado Dani si lo hizo Adams Sergi Cocú atrás el envío de Cocú de todas formas al Barcelona es importante ganar pero lo mejor es no perder en casa es decir que no puede descuidarse nunca porque estamos en los últimos minutos ahí se va Thierry Henry el balón para Zucker Zucker y Sergi y ha sacado por dos veces la pelota Zucker se va Littmanem está Figo Dani y ahora se incorpora Rivaldo pero fíjate que rápido vuelven los efectivos en defensa del Arsenal ya tiene seis jugadores por detrás de la línea del balón ahí está Figo con Martin Kuhn ha despejado Adams sí el Arsenal ha optado por no dejar a nadie ya en punta bajar a sus puntas en una posición más de media punta e introducir y mantener el medio campo recibe Ronald de Bur balón largo atención a Dani a punto de llegar ahí corre Figo pero el árbitro ha quitado falta falta del delantero pues estamos como en la primera parte con Obermann si Dani va al remate como puede ver si viene Adams al despeje ha hecho un encontronazo entre dos jugadores sin más ha quitado falta de Dani y la pelota será para el Arsenal se va a cumplir el minuto 44 uno tan solo para llegar al tiempo reglamentado más lo que quiera añadir el colegiado del encuentro ha de poner la pelota en movimiento Manninger final emocionante de partido seguimos con el 1-1 corre Thierry Henry pero no puede llegar y el saque de bandas para el Barça y hoy el Barça ha aparecido menos porque también el Arsenal su rival ha aparecido más que la Fiorentina ha trabajado muy bien en especial en los segundos 45 minutos ofensivamente y ha conseguido un meritorio y merecido empate el centro de Sergi Eslin Manning hasta el momento balón que le ha entregado con el pecho Rivaldo Ronald de Burr Figo no ha podido ahí controlar Figo que interpretaba que había tocado a Henry pero el asistente le da la pelota al Arsenal vamos a ver cuánto añaden tres tres minutos estamos en el 45 así que llegaremos al 48 corre Zucker la ventaja es de Bogarde Hebs Sergi tres minutos más tendremos hasta el final del partido cuando está jugando ahora el Barcelona con Aliz Manning Ronald de Burr perseguido por Henry Bogarde abre Bogarde para Cocu Cocu hacia Dani con el Adams pero ha despejado al final Winterbun ahora Canu se había llevado por delante a Guardiola falta de Canu a Guardiola la ha señalado el árbitro falta favorable al Barcelona fíjate la ventaja que tenía el Barcelona y que se ha convertido Esfigo no ha podido marcharse ahí de Winterbun y además el saque de bandas para el Arsenal minuto 46 ya hemos cumplido uno de los tres minutos que se van a añadir es Henry a punto de perder ha llegado Winterbun Serdi atrás Bogarde Guardiola intentaba llevarse la pelota a Figo pedía además falta de Tony Adams pero el árbitro ha dejado seguir el juego en el saque de puerta Manninger veíamos ahí el banquillo un minuto y medio por encima del 45 Brandeburg para Hes el secreto del Barcelona es siempre el manejo del balón hoy no lo ha tenido en los segundos 45 minutos y el partido ha sido otro tanto que el Barcelona ha desaparecido del terreno de juego ha despejado Kium la apertura de Lismanen allá por el lado izquierdo el centro de Rivaldo y qué problemas ha creado Dani ahí en esa jugada forzando el córner el despeje final de Winterboom la pelota saque de esquina va a poner el balón en movimiento Guardiola atención que puede ser una de las últimas oportunidades del partido apenas a 30 segundos para llegar al 48 Guardiola ha despejado Henry ahora salto Zucker otra vez Henry estaba todo el Arsenal metido en su área en el saque de esquina Hest está mirando su reloj el colegiado apenas a 10 segundos para llegar al 48 están pidiendo la hora los jugadores del Arsenal pero ataca el Barça Figo falta de Figo falta de Figo yo creo que el árbitro al final desde el empate ha decidido que el partido no se complicaba ha pitado todo lo que hubiese por ahí ha cortado todo una para acá una para allá y se acabó el partido y no se lo ha complicado más el Arsenal que está a punto de desfrenar la racha de victorias del Barcelona que había marcado ocho goles en sus dos últimos encuentros aquí en el Camp Nou y que había ganado además los dos de la Liga de Campeones hasta el momento ya se ha cumplido el tiempo va a pitar el final saca Manninger y se acabó final del encuentro Fútbol Club Barcelona 1 gol de Luis Enrique Arsenal 1 gol de Canú que ha vuelto a salvar a su equipo como ya sucediera en los dos últimos partidos jugados por el conjunto londinense en los últimos instantes el gol de Canú a nueve minutos del final del partido deja las cosas en el grupo con el Barça que tiene siete puntos el Arsenal 5 ambos conjuntos volverán a verse las caras el día 19 de octubre en el estadio de Wembley en Londres en un partido que se presume decisivo para el liderato del grupo los jugadores del Arsenal que saludan a los 1500 espectadores que colocados en una de las partes más altas del estadio han estado animando a sus jugadores y los hombres del Barça Michel Zubizarreta que no se van con muy buena cara si yo creo que hoy han sufrido en exceso ya lo hemos dicho durante la transmisión se han sentido muy incómodos y el resultado de empate a uno creo que ha sido justo vamos con Kike Ua